de la Fiscalía, desde el año 2016, esta joven era víctima de abuso sexual. Este hombre fue capturado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado y actos sexuales con menor de 14 años. La víctima era su sobrina. Delito que venía cometiendo de manera sistemática desde el año 2016, en su condición de familiar en tercer grado de consanguinidad y finalmente señalado por la menor afectada. El hombre tiene 59 años de edad y según las autoridades, desde el año 2016 hasta febrero de 2020, cometía actos abusivos, al parecer en contra de su sobrina de 8 años para el momento de los hechos. Hoy, esta persona deberá responder por los hechos reprochables cometidos ante el juzgado sexto penal municipal de Soacha. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en las últimas zonas conocimos un video en donde se evidencia el intento de hurto por parte de unos motoladrones en el norte de la ciudad. Revisamos las cifras que ha arrojado la restricción al acompañante hombre en moto.